No es que muera de amor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Como un cazador furtivo me persigue por toda esta soledad Cuando creo que por fin ya te he olvidado y que voy a enamorarme Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie Que alguien me diga Como se olvida, como se arranca para siempre Un amor del corazón que alguien me ayude Se me hace un gente Ando buscando entre la gente Quien me quite este dolor Busco a alguien que me quiera por siempre Que me acepte en realidad como soy Que sea alguien que me dé su cariño La que sea, venga a mí por favor Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me descuido Y esto es para ti, mija No es que muera de amor Quiero que sepa que no sé vivir sin ella Que me he perdido solo por seguir su huella Que ahora no puedo ni quiero cambiar de estrella ¿Para qué vivir sin ella? ¿Para qué vivir sin ella? Si no hay de vivir con ella ¿Para qué si no la tengo? Quiero que sepa que ella ha sido la primera Sé que la quise, sé que la quise, sé que la quiero Y que nosotros No es que muera de amor Nunca habrá algo que al fin lo borre todo ¿Dónde está el fuego? Esta llama de pasión que en otro tiempo Consumía tu corazón en un momento Si no la tengo Si no vuelvo yo a tenerla hasta me muero Y si te lo creo Haré todo cuanto pueda Y a mi modo Haré que vuelva Para enseñarle cómo se debe olvidar todo Porque no puedo continuar En que mal me siento Sin ella Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerza para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Me conoce Yo no tengo fuerza para 얘 No lo sé Berrime Regarde удalỏ Y V Am Ag Que ha pasado entre nosotros, que ya nunca nos tocamos Si salimos a algún sitio, no nos tomamos de la mano Que pasó, que pasó Ya casi nunca conversamos, no hay comunicación En la casa te la pasas, viendo la televisión Que pasó Que pasó Que pasó Que ya no hacemos el amor con tanta sed Y al hacerlo no se siente igual que ayer Que pasó, que nos dejamos de querer Que pasó Que pasó No te marches muy deprisa ahora Porque crees que no puedes todo Cuando pasen unas cuantas horas Y ya sepas que no estamos juntos Tú Volverás Porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo 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 Sobredosis Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar Uno solo Tú conmigo Tú conmigo agigantados cuerpos Tú conmigo 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 En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana Ropa en desorden y tú, la mujer habilitada Dos desayunos señor, para la suite 911 No temo usted si al llamar, solo el silencio responde Es que estamos amándonos, en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor en tus penas Tú me quemas, cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas, cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas, ni el agua de los mares calmará esta hoguera Tú me quemas, tú me quemas Tú hierves en mi sangre al mirarte nena Me vuelves loco y no combino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos tú me quemas Na, 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 na Seguro mujer, yo llamo la cabeza Eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podrías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver Hasta atrás Y te quería Cada día Más Más Mía Porque siempre te tuve En mis brazos Porque nunca te hablé De fracasos Lo que hice Lo que hice fue Darte amor Mía Mía Aunque quieras Negarlo Eres mía Mía Detente a mis manos Vacías Mía Procurando sentir Tu calor Mía Mía Aunque estés con él Durmiendo Sabes que eres mía Mía Porque le mostré A tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien Que es así Y tú Y tú Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit Of Ruando Que nuestro romance Acabaría No me digas nada, no quiero más palabras Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, lluvia, tus besos vivos como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfiando Lluvia, mi alma, mi cuerpo y mi ser